Una vez más, Freddy Flores, respaldado por los luceros de Tauca, llegando a todo el corazón de nuestro Perú querido, para todos ustedes. El ser más al lado, cuando se va, triste quedándolo, como siempre. Ay, mi madrecita, ella se fue, que al cielo se ha ido, no volverá, que al cielo se ha ido, no volverá. El ser más al lado, cuando se va, triste quedándolo, como siempre. Ay, mi madrecita, ella se fue, que al cielo se ha ido, no volverá, que al cielo se ha ido, no volverá. Para ti, mamita, Tina Domínguez, con mucho cariño te canta, tu hijo, Freddy Flores. La rosa, rosita, florecerá, en el mes de mayo, como siempre. Ay, mi madrecita, mi madre, un día se fue, que al cielo se ha ido, no volverá, que al cielo se ha ido, no volverá. Madrecita, 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 ¿dónde estás, dónde te ha ido, mi hermanito, se ha ido, preguntando por tu nombre, preguntando por tu nombre. Madrecita, 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 ¿dónde estás, dónde te ha ido, mis hermanitos, ando llorando, preguntando por tu nombre, preguntando por tu nombre. Vamos, Lucero de Tauca. Vamos, Yoni. Vamos, Lucero de Tauca. ¡Gracias!